Le presento un saludo muy especial. Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, no miremos ratones. Se cuenta que cuando la princesa Isabel de Inglaterra fue coronada como reina, entre los distinguidos invitados a tan gran suceso se hallaba un gato. ¿Qué puede hacer un gato en una ceremonia de coronación tan brillante y solemne? Los participantes disfrutaban mucho con tan grandioso evento, pero el pobre gato se aburría enormemente. Solo se animó cuando vio cruzar un ratoncito por delante del trono. Aquello sí que le llamó la atención. Cuando más tarde, él presumía de dónde había estado. Le preguntaron qué había visto en la coronación, a lo que respondió que un ratón. Le insistieron que si aquello era todo, y volvió a responder que sí, que solo había visto el ratón. Su pobre mentalidad de gato no fue capaz de percibir la grandeza, valor y simbolismo de tan estupenda ceremonia. Solo vio el defecto, el ratón. Solo tenía cabeza, ojos y olfato para los ratones. La naturaleza del gato es mirar ratones. La del hombre pecador sin Dios, mirar solamente lo terrenal. Revisemos para que no nos centremos solamente en nuestros gustos y deseos, descuidando lo más importante de la vida. Dios. Él, a diario, nos da muestras de su poder, amor y fidelidad. Sin embargo, por estar tan ocupados en nuestros intereses, lo despreciamos. En Colosenses 3, versículos 2 y 5 dice, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Antes de pretender buscar lo que creemos que es mejor para nosotros o lo que nos despierta placer, agatemos lo que dice el Señor Jesús en Mateo 6.33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima!